A continuación vamos a hablar de una tremenda noticia sobre Pierre-Emerick Aubameyang. Veremos por otro lado la oportunidad que tiene el Barcelona de fichar a un crack de la Premier League y más noticias sobre la victoria del Barça en San Sebastián ante la Real Sociedad. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia. Y vamos a ver lo que cobrará Pierre-Emerick Aubameyang la próxima temporada en el FC Barcelona. Pierre-Emerick Aubameyang aterrizó en el FC Barcelona al final del mercado de fichajes invernal tras rescindir de su contrato en el Arsenal. Accedió a un sueldo muy inferior al que cobraba en Inglaterra, donde era uno de los jugadores mejores pagados y firmó un contrato hasta el verano de 2025 con una opción de salida pactada para el 30 de junio de 2023. En menos de cuatro meses ha deslumbrado con 10 goles en 16 partidos, aunque en los últimos ha pasado desapercibido. Aubameyang llegó al Camp Nou como un refuerzo de última hora para la delantera, en una operación en la que los Blaugrana, en teoría, salieron ganando porque no tuvieron que pagar por su traspaso y además iba a cobrar muy poco en los seis meses de contrato para esta temporada. No obstante, de acuerdo a la última información de El Desmarque, la presencia del Gabonés en el Barcelona no responde a un movimiento tan low cost como pareciera. El ex del Arsenal cobrará hasta el final de esta temporada 2 millones de euros, mientras que a partir del próximo curso se espera un incremento importante de su sueldo, hasta llegar a uno de cracks que estaría muy cercano a lo que cobraba en la Premier League. Siempre según la fuente antecitada, en temporada y media, Aubameyang se embolsará 20 millones de euros por estar en las filas del Barça, 2 en este curso y 18 kilos en la 22-23. Se desconoce si es el monto libre de impuesto. Esto convertiría a Aubameyang en uno de los jugadores mejores pagados del vestuario azulgrana de cara a la próxima temporada. Un movimiento que resultaría bastante extraño porque desde la dirección deportiva han manifestado en diferentes oportunidades que la intención es que la escala salarial baje considerablemente. El incremento del salario del Gabonés, en caso de que suceda, sería volver a la misma historia de siempre. Así pues, se entiende que el Barcelona convenció a Aubameyang de recalar en el club durante el mercado de fichajes invernal, convenciéndole de que su salario iba a aumentar en su primera temporada completa como azulgrana, la cual es la de 22-23. En el desmarque han explicado que gracias a esa forma de diferir el sueldo, el Barcelona pudo inscribir al delantero en los primeros días de febrero como jugador libre, ya con el mercado de fichajes cerrado. Sin embargo, ahora el club se ve en una encrucijada porque, si bien se cerró el acuerdo con Spotify como patrocinador principal de la camiseta del club y por los titel-right del Camp Nou, el Barça no ha generado tantos ingresos como se esperaba para aumentar su tope salarial, el cual es actualmente de 144 millones de euros. Habrá que ver los malabares que el club hará de cara al próximo curso para encarar el salario de Aubameyang, y lo de Christensen que sí, los futuros renovados hará un hoy gap. Vamos a hablar ahora de la oportunidad que se le abre al Barcelona de fichar a un crack del Manchester United. Parece que la limpieza de vestuario en el Manchester United es inminente. Los Red Devils han confirmado la contratación de Eric Ten Hag como entrenador para la próxima temporada y con él muchos jugadores llegarán y otros tendrán que encontrar un nuevo destino. En principio la institución pondrá 300 millones de euros a disposición del neerlandés para que inicie su proyecto deportivo con nuevas incorporaciones. Con esto sobre la mesa y según afirma el diario Sport, los de Old Trafford estarían dispuestos a salir de Marcus Rashford este mismo verano. El inglés que no entra en los planes a futuro y la directiva no tendría ninguna intención de renovar su contrato, que finaliza en 2023. Es por ello que el FC Barcelona estaría contemplando la posibilidad de mover ficha para adquirir sus servicios en junio. Sin embargo, pese a que su polivalencia en ataque gusta al cuerpo técnico de Xavi Hernández, se trata de una operación complicada. Su valor de mercado en base al portal Transfer Market oscila entre los 70 millones de euros, una cifra que solo sería asumible para el club azulgrana en caso de que la contratación de Robert Lewandowski falle. Esta no es la primera vez que los culés se interesan en el 10 del United. Su potencial es claro y nunca ha podido ser explotado en Inglaterra. Ten Hag ya habría dado el visto bueno para que entre en la rampa de salida si llega una oferta interesante y Rashford también está por la labor de cambiar de aires de cara a la campaña 2022-2023. En enero quiso salir cedido, pero el club le cerró las puertas. Ahora la situación ha dado un giro de 180 grados. Por su parte, el Barça está analizando la situación con detenimiento. El objetivo principal es un 9 con trayectoria y con gol asegurado. Es por ello que deben resolver primero la opción de firmar a Lewandowski si es viable antes de presentar cualquier propuesta por el extremo británico. El polaco quiere aterrizar en el Camp Nou, pero hoy por hoy todo continúa en el aire. Vamos a ver ahora qué es lo que dijo Xavi al finalizar el partido ante la Real Sociedad. El Barça sufrió de lo lindo para sellar los tres puntos en el Real Arena este jueves. Aubameyang marcó el único tanto en un choque en que los azulgranas aguantaron las embestidas rivales para mantener el 0-1 hasta la conclusión. Luego el técnico Kuley Xavi Hernández atendió a Movistar la liga y valoró el triunfo de su equipo. Recalcó que, pese a los sufrimientos, sus jugadores notaron el cansancio de las últimas fechas. Es el partido en el que más he sufrido junto al de Villarreal en la cerámica. En muchos movimientos nos han dominado. Han tenido más balón que nosotros en muchas fases del partido. Sobre todo hemos sufrido en los primeros 25 minutos de la segunda parte. Estaban en tromba, no salíamos de nuestro campo. Es un gran equipo, dijo. La Real tiene un buen entrenador y es un conjunto que está muy bien trabajado. Físicamente son muy fuertes y nosotros hemos notado el cansancio. Hemos notado que hemos jugado cada 3-4 días. Es una victoria vital de oro para nosotros, continuó. Y terminó con una frase contundente. A estas alturas es una victoria de oro para nosotros. El partido no es para sacar pecho. Además de Xavi, también habló Dani Alves, que dejó un recadito al Real Madrid. El Barcelona recuperó la segunda plaza tras derrotar a la Real Sociedad con un ajustado 0-1. Dani Alves mostró sus primeras sensaciones tras acabar los 90 minutos en los micrófonos de Movistar La Liga. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil porque aquí siempre lo es. El estadio aprieta mucho y su equipo tiene una buena presión. La primera parte la hemos controlado más porque conseguimos saltar la presión. Después bajamos la intensidad. Hay que saber sufrir. En el fútbol cuesta mucho ganar, comenzó el brasileño. Además, el lateral derecho dejó claro que había jugado a lo que querían. Planteamos el partido de esta manera. Apretándoles. Teníamos que saltar conmigo para equilibrar el equipo. El gol cambia el partido y esa es la sensación. Sabíamos que teníamos que saber sufrir. Y Alves dio su punto de vista acerca de los problemas físicos. La mayoría de los problemas son articulares. No tiene que ver con el físico. El desgaste es muy grande y el partido está aguantando bien. Llevarnos los tres puntos nos lleva al objetivo que nos queda. Estoy ahí y ahí. En los últimos días no pude entrenar todo lo que quisiera. Tenía un problema articular el partido contra el Levante. Continuó al respecto a sus problemas físicos, que le obligaron a abandonar el terreno de juego. Finalmente, Alves se mostró contundente a la hora de hablar sobre la segunda plaza o el cambio que dio el equipo tras el mercado de invierno. Suerte que no hemos llegado antes. Hemos tardado en llegar. Suerte de ellos que no hemos llegado antes. Podíamos competir con ellos de forma diferente. Llegamos tarde e hicimos un esfuerzo bárbaro para recortar ventaja. Sabíamos que era difícil, pero es lo que toca. Suerte de ellos que no llegamos antes. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!